Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas. Bien, buenas tardes, bienvenidos todos. Hoy vamos a hacer unos cuantos ejercicios, ¿verdad? En este caso sería la sección 4.3 del libro que estamos usando, el cual consiste en este tema tan importante de teoría de números como es la divisibilidad. Y pues por ahí al final, en la parte de teoría, al final fueron surgiendo estos, estos, este concepto de la factorización en números primos, que pues esta factorización solo para fines de recordatorio es única, salvo el orden de los primos, y pues es una parte importante que vamos a tener que tener en cuenta. Entonces vamos a desarrollar unos cuantos ejercicios. Y el primero es simplemente para evaluar qué tan a fondo dominamos esta noción de divisibilidad, y pues para ello voy a hacer las siguientes preguntas. Primero. A ver, aquí está. Es 4, un factor D. 2A por 34B. Si A y B son enteros. La pregunta iría aquí. ¿Sería o no sería? Bueno, para saber si lo sería, pues, y para que sí lo fuese, lo que tendríamos que poder reescribir es este número entero, como el producto de 4 por otro número entero. Entonces simplemente veamos qué. 2A por 34B es igual a 4 por... Sería 17A por B. Y como este 17A por B es un número entero, entonces 4 divide a 2A por 34B, que es exactamente lo mismo, es una forma equivalente de decir que 4 es un factor de eso. Entonces ahí estaría. Ok, ahora, ¿qué tal este? 7 divide a 34. Esta pregunta, pues, es un poco más sencilla de solucionar, para saber si 7 divide a 34. Pues lo que nosotros debemos hacer es, para mostrar que sí, tendríamos que escribir 34 como 7 por un número... 7 por un número entero. Y si no lo es, tendríamos que probar que ningún... Tendríamos que probar que ningún entero... Se puede... Perdón, que para ningún entero podemos escribir 34 como 7 por ese entero. O podemos utilizar alguna de las fórmulas equivalentes que se discutieron en el video, que sería... Bueno, como... 34 entre 7... No pertenece a números enteros, es un número racional, pero no es un número entero, básicamente porque esta división no es exacta. Entonces... 7 no divide a 34. Perdón, 34. Dividiría en todo caso a 35, pero no a 34. Entonces, ahí estaría. Sin más. Preguntas... Directamente... O que van directamente al grano, básicamente. Ahora, uno un poquito más interesante. Sí. Una pregunta. No sé si es que estoy medio equivocado, pero en todo caso, uno no podría... El demostrar de que eso no es cierto. Estamos viendo la divisibilidad, ¿verdad? Entre 34 y... Con el método de... ¿Cómo se llamaba? El de exhausto, algo así era. Exhausting, en inglés. Ajá. Que sería comprobar cada número hasta 7. O bueno, hasta un número que sepamos que... Por ejemplo, en una división nosotros sabemos de que... Ajá. 7 por 3 es 21, ¿verdad? Correcto. Bueno, y hasta que llega... Si llega a 34 y... Bueno, si se pasa a 34, pues ya no hay ningún número más adelante. Ajá. Entonces, los números que están de 34 para... Bueno, del número que haga que 7 sea mayor... Que al multiplicarlo sea mayor que 34. Podríamos probarlo así. No sé si me expliqué bien, la verdad. Sí, logro entender. Al final es como... Bueno... Al final, si yo escribo 34, como 7 por un número entero. Entonces, como 34 es positivo y 7 es positivo, K tiene que ser positivo también. Además, va a llegar un punto... De hecho, eso es exactamente en K igual a 5. Para K mayor o igual que 5. En el cual, 7K es mayor que 34. Entonces, eso solo me deja que las únicas posibilidades de 4 sean 1, 2, 3 y 4. Entonces, me está preguntando que si bastaría utilizar el método del agotamiento o por exhausting. El método exhaustivo. Para comprobar de que esto es falso. Y en este caso es perfectamente factible. Ah, ok. Sí, eso era lo que quería. Exactamente eso era. Listo. No, sí, en este caso sería perfectamente válido. Ok, gracias, Lec. Listo. Bueno, vamos a ver ahora este otro. Si K pertenece a los enteros. Y N es igual a 4K más 1. Entonces, 8 divide a N cuadrado. A ver, N cuadrado, menos 1. Entonces, esta pregunta está un poco más elaborada que las dos anteriores. Y puesto que siempre nos pregunta acerca de la divisibilidad. Pero, en este caso, nos estamos restringiendo o estamos restringiendo al valor a N de manera que cumpla esto. N cuadrado, donde K es un número entero. Entonces, ¿cómo averiguarlo? Pues, es simplemente ver quién es esto en realidad, en términos de K. Quitarle el misterio, por decirlo así. Aquí está como enmascarado. Entonces, vamos a ver quién es realmente N cuadrado menos 1. Y a partir de ahí vamos a concluir. Si 8 lo divide. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Porque básicamente aquí yo tengo una resta. No tengo ninguna información sobre cómo expresarlo como un producto. Y si no lo puedo expresar como un producto. No tengo información suficiente. Por ahora, para decir si 8 lo divide o no. Entonces, vamos a ver. Aquí simplemente veamos que. N cuadrado menos 1. No es nada más que 4K más 1 al cuadrado menos 1. Y este pues, podemos resolverlo de diferentes maneras. Podemos expandir los, el binomio al cuadrado y luego hacer la resta. O podemos factorizarlo como diferencia de cuadrados. Y sería 4K menos 1. No, más 1. Menos 1. Y el otro sería 4K más 1. 1 más 1. Esto de simplificado quedaría 4K por 4K más 2. Y bueno, lo que nos queda evidente hasta este punto es que 4 sí divide a este número. Porque aquí está literalmente el 4. Ahora, ¿es suficiente para decir que 8 no lo divide o se podría hacer algo más? De hecho, aquí podemos sacar un factor común de este término de acá. Un factor común 2. Tendríamos 4K por 2 multiplicado por 2K más 1. Y pues, agrupándolo de manera conveniente, tengo 4 por 2, esto es 8, por K por 2K más 1. Entonces, logré escribir a N cuadrado más 1 como 8 por un número. Y este número tiene que ser entero. Y sí lo es porque es suma y multiplicación de números enteros. Entonces, como K por 2K más 1 pertenece a los enteros. Entonces, 8 divide a N cuadrado más 1, menos 1. Hay otro ejercicio en el libro que es muy similar, pero que en lugar de N igual a K más 1, le pide, le pregunte con N igual a K más 3. Perdón, 4K más 3. Entonces, yo ese se los dejo para que ustedes lo desarrollen exactamente igual. Y vean cómo les queda. Si en ese caso 8 lo dividiría o si no. Entonces, bueno. Solo me perdí un poco. Después de que desarrollé el binomio al cuadrado, ¿por qué salen topeses? Ah, ok. Es que no lo desarrollé. Lo que hice fue hacer una diferencia de cuadrados. Ah, ok. Elevó el menos 1 al cuadrado. Ah, bueno. Sí. Lick. Sí. Lick, y después de desarrollar la diferencia de cuadrados, ¿qué hizo? Pues restar. ¿Actorizó? Sí, no. Aquí resté esto. Se cancelaron. Y aquí sumé 1 más 1. Y luego sí, en este punto. Ah, es cierto, es cierto. Sí. Listo. Ok. Vamos a ver. Ok, entonces yo aquí les dejo para que ustedes prueben a hacer lo mismo con n igual a 4k más 3. Ahí ustedes lo pueden probar. Vamos a ver. Hacemos otro ejercicio. Vamos a probar este. Este es un ejercicio. Tipo de demostración. Sean A, B y C. Números enteros. Tales que A divide a B y A divide a C. Saben que se parece un poquito a la propiedad transitiva, pero no exactamente. Entonces, demostrar que A divide a B más C y A divide a B menos C. O sea que si yo, que si A divide a dos números, entonces va a dividir a la suma y a la resta también. Entonces, aquí ya el problema nos da los A, B y C como tal. Entonces, bueno, solamente decimos la introducción de siempre, sean A, B y C enteros fijos pero arbitrarios tales que A divide a B y B divide a C. Perdón, B divide a C no, S es de la transitiva, aquí es A divide a C. Entonces, esta es como la etapa de preámbulo, donde estamos declarando todo lo que vamos, toda la información, todos nuestros datos. Entonces, son fijos pero arbitrarios tales que cumplen esto. Entonces, ¿qué implicaciones nos dan estas dos divisibilidades de aquí? Entonces, existe R que pertenece a los enteros tal que B es igual a A por R y existe S que pertenece a los enteros tal que C es igual a A por S. Y hay una cosita más, al yo estar escribiendo estas divisibilidades, yo automáticamente estoy diciendo que A es distinto de 0. Porque si no, entonces la divisibilidad esta no estaría definida y pues no, no podríamos decir absolutamente nada. Entonces, desde el momento que se plantea que estas variables cumplen esto, pues podemos tener la garantía de que entonces en este caso A sería distinto de 0. Y solamente A porque para ponerlo más claro se puede poner la anotación aquella en la que le ponía un asterisco al entero. Sí, podría ponerse solo que tendría que separarlo acá. Tendría que ponerlo como A en los enteros asteriscos sin el 0 y B y C en los enteros eso sí en general. Entonces se podría hacerlo pero sí por separado. Y ahora sí ya me puedo evitar colocar esto. Pero sí podría hacerse. Creo que estaría bien hacerlo. Entonces A está en los enteros con asterisco o sea que no tienen el 0 y B y C son enteros cualquiera. Ok. Ahora yendo al grano yo quiero probar de que B más C es un número que se puede dividir por A. Entonces B más C pues tengo que escribirlo como A multiplicado por otro número entero. Entonces aquí voy a utilizar pues estas dos. Esto es A R más A S toma factor común A queda R más S y como R más S es un número entero porque suma de enteros entonces A divide a B más C y ahora para B menos C es exactamente igual a R menos A S se factoriza como A R menos S y como R menos S la resta de enteros también es un número entero entonces A divide a B menos C entonces este problema era relativamente sencillo solo era de colocar nuestra introducción básicamente esta es como una etapa de introducción luego aquí desarrollamos esa introducción y aquí pues es el nudo del problema o del desenlace estaría por aquí entonces esta es como esas dos etapas primero esas tres etapas la etapa donde definimos todos nuestros datos según como nos los plantea el el problema luego sacamos información de esos datos y finalmente pues desarrollamos los procedimientos para demostrar lo que nos piden entonces bueno tenemos esto de aquí ahora Nick una pregunta por ese otro ejercicio porque en el B igual a R no le puso solo para 1 o sea como no le puse para 1 o sea el símbolo existe para ah no eso no solo fue por por la forma de escribir podía podía haberlo colocado sí solo fue que no lo puse porque se me pasó pero no porque no debía ponerse igual no hay problema en colocar siempre el símbolo o no o sea si usted escribe existe aquí es igual que como lo escribo así por eso no hay problema ok gracias listo ok ahora vamos a hacer uno parecido pero con lo siguiente mostrar que si A divido a B entonces A divide a C entonces antes de esto entonces aquí para todo C que pertenece a los enteros A divide a B por C entonces entonces en esencia lo que vamos a probar aquí es que si ha dividido un número entonces en realidad también va a dividir a cualquier múltiplo de ese número entonces vamos a ver hay dos maneras de cómo llegar a esto vamos a hacer las dos forma uno es la directa que es hacer un procedimiento igual que en el anterior esta forma directa pues sería sean A un entero que no es cero y B y C enteros cualesquiera fijos pero arbitrarios ok entonces aquí falta tales que A divide a B nada más entonces que tenemos de aquí algo similar a lo de arriba existe en este caso voy a llamarle K entero tal que B es igual a A por K ok ahora cómo puedo obtener yo B por C pues sencillo de aquí si yo multiplico por C en ambos lados me queda que B por C es igual a por K por C y para hacerlo más evidente lo que quiero hacer aquí voy a poner unos paréntesis acá para luego escribirlo así ¿por qué? ¿por qué hago todo esto? bueno porque al final yo quiero escribir B por C como A por otro número entero entonces aquí como K por C es un número entero porque es producto de dos números enteros entonces A divide a B por C esa es la forma uno tranquilamente son tres líneas perfectamente válido ahora la forma dos es utilizando teoremas previos entonces vamos a ver empezaría exactamente igual de hecho así que lo voy a copiar quiero pegar acá ok tengo estos el mismo inicio ahora notemos que y cuando yo pongo notemos es porque en realidad no hay algún procedimiento extra simplemente es algo de que uno lo ve y ya o sea uno lo son cosas que no están a la vista no son tan evidentes pero cuando uno une los puntos ya uno lo nota entonces aquí notemos que B divide a B por C lo cual es bastante lógico pues ya que B por C o sea es que ni siquiera hace falta escribirlo porque es tan absurdo porque B por C es igual a B por un entero que es C entonces por eso queda B C igual a B C por eso ni siquiera quiero hacer énfasis en cómo justificarlo porque es tan evidente en este caso que simplemente denotarlo B yo lo puedo escribir o sea este número de aquí tiene un factor B ya así que B lo divide ahora por la propiedad transitiva tenemos que y observen A divide a B y B divide a B C entonces cuál es la conclusión A divide a B por C y ahí está eso era lo que queríamos probar entonces esta esta vía de repente era un poquito más más corta nos ahorramos un poquito pero el precio a pagar por ahorrarse un poquito más del procedimiento simplemente conocer o tener a mano o tener presentes por lo menos el los teoremas previos en este caso es el de la transitividad entonces todos estos resultados que vamos generando como les decía en el video ustedes lo pueden ir archivando incluso creo que fue en la clase pasada ustedes lo pueden ir archivando juntando en un solo documento o si no escritos así a mano en un papel de manera de resumen y para que ustedes lo tengan a la mano y ustedes puedan empaparse de ideas por ejemplo si quizás no se les ocurre directamente cómo resolver algún problema específico de forma directa tal vez viendo algún teorema usted puede dar con una idea que se lo soluciona y pues no quiero vender la idea de que viendo los teoremas inmediatamente uno se le ocurre esto es importante aclararlo ahorita y es que es mentira que usted viendo por primera vez los teoremas hasta que tiene el ejercicio es mentira que ya con eso es suficiente usted tiene que conocer los teoremas de repente haberlos utilizado alguna que otra vez para saber en qué caso es muy conveniente utilizarlos entonces si usted solamente se va con su lista y nunca los utilizó ninguna vez o nunca estudió o leyó cómo utilizarlos como por ejemplo en este ejercicio va a ser difícil o al menos le va a costar un poco más de tiempo dar con que es la idea correcta la de ese teorema entonces aunque esté a su lista intente revisar o estudiar los ejercicios en los que se aplicó ese teorema para que le sea más fácil poderlos replicar ok entonces y vamos a ver vamos a ver ok ahora este es el 6 bueno en este en este ejercicio lo que está planteado es que es una proposición y nos toca a nosotros demostrarla si es verdadera o encontrar un contraejemplo si es falsa o sea demostrar que es falsa entonces aquí no es demuestren ni reputen nada simplemente es una proposición y hay que ver si es verdadero o falso entonces la proposición es la suma de cualesquiera tres enteros consecutivos es múltiplo de tres entonces con enteros consecutivos entiéndase en el sentido normal enteros consecutivos son 1, 2, 3 7, 8, 9 14, 15, 16 enteros consecutivos en el sentido que se conoce no hay ninguna definición escondida entonces empecemos con lo con lo primero que sería qué es lo que nosotros creemos como equipo en este caso creemos que esta es una proposición verdadera o falsa ese tiene que ser nuestro punto de partida ya que si creemos que es verdadera buscamos una demostración si creemos que es falsa intentamos construir un contraejeno entonces qué creemos yo creo yo creo yo creo que es verdadera porque si sumamos digamos 1 más 2 más 3 6 y 6 entre 3 si si es divisible ok esa es una muy buena manera de darse una idea que es tomarnos uno o varios ejemplos y formarse una idea de decir bueno es posible de que si se dé o sea damos el ejemplo de 1 más 2 más 3 eso es 6 6 es 3 por 2 así que si se cumple y si yo sumo por ejemplo negativos sumo menos 5 menos 4 y menos 3 eso es menos 12 menos 12 es múltiplo de 3 entonces si yo sumo positivos y negativos tomo menos 1 0 y 1 eso me da 0 0 es múltiplo de 3 al parecer la idea podría ser de que sí entonces estos ejemplos le sirven a uno para darse una idea de lo que podría ser cierto entonces pero entonces vamos a ver vamos ahora a la parte que es la la de verdad que sería demostrarlo entonces vamos a ver lo primero que necesitamos es una forma de escribir 3 enteros consecutivos porque si decimos que si decimos esto sean A, B y C enteros consecutivos fijos pero arbitrarios entonces hay un pequeño problema porque al momento de plantear la suma A más B más C ahí murió todo ya no hay nada más que hacer porque no tenemos ninguna información dicho de esta manera de cómo son A, B y C entonces cuál sería cuál sería la mejor opción aquí podríamos agroparlo como A más A más 1 correcto A más 2 correcto esa es una idea excelente entonces puedo decir que sea A sea A un número entero fijo pero arbitrario así A A más 1 y A más 2 son 3 enteros consecutivos no hay ningún problema en hacerlo así porque no importa no importa cuál pareja que o cuál perdón cuál trío usted se tome de números y consecutivos enteros consecutivos siempre va a haber uno que es el más pequeño verdad y a partir de eso los otros dos es más 1 y más 2 eso siempre ocurre así que es perfecto no funciona muy bien entonces bueno ahora con esto ahora la suma de 3 enteros consecutivos sería esto que pues un poquito de álgebra nos muestra que esto es 3A más 3 y justo lo que queríamos está ahora aquí 3 por A más 1 y como A es un número entero entonces A más 1 también es un número entero y como A más 1 es un número entero entonces 3 divide A A más A más 1 más A más 2 ahí tenemos nuestra conclusión ahí estaría perfecto ok 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 este ejercicio me parece muy oportuno porque es uno es una situación que puede llegar a ocurrir esta al igual que la anterior es una proposición y hay que ver si es verdadero o es falso entonces si A B y C mejor aún si A es un entero que no es cero y B y C son números enteros cualquiera tal es que A divide a B más C entonces A divide a B o A divide a C entonces que que creemos en este caso tenemos un entero que no es cero eso es solo para poder conseguir la divisibilidad entonces tenemos que ese entero divide la suma de otros dos entonces podemos concluir de que divide alguno de los dos o habrá algún contraejemplo tenemos unos cuantos valores a ver y claramente si le damos a A el valor de uno pues uno divide a todo número aunque eso no lo hemos probado todavía así que eso pueden anotarle como un pequeño ejercicio rápido pero bueno el caso es que sí entonces bueno probemos con uno más más trabajado por ejemplo si yo tomo aparentemente si yo tomo A igual 2 B igual 4 y C igual 8 8 aparentemente si se cumple porque divide a uno de los dos pero aquí es donde está el detalle resulta que si yo tomo A igual a 2 pero yo tomo B igual a 3 C igual a 9 vean que en este caso en los dos casos se cumple que A divide a B más C porque lo que tienen es 2 divide a 12 en los dos casos pero resulta que 2 no divide ni a 3 ni a 9 eso es completamente un contraejemplo de esto porque encontramos números que cumplan esto pero que cumplen la negación de esto o sea que no cumplen esto y la negación de esto sería una disyunción perdón una conjunción y estas irían negadas o sea que tendríamos que entonces construir A, B y C de manera que si esto se cumpla entonces nosotros tenemos que A no divide a B y A no divide a C y eso es justo lo que sucedió aquí entonces hago este ejemplo para que nosotros veamos que algunas veces tener un ejemplo que cumpla no es suficiente de hecho me puedo haber construido un montón más por haber construido A igual a 3 y de que se yo igual a 6 y C igual a 15 hubiese funcionado entonces hay que tener cuidado con los ejemplos que uno toma porque algunas veces le pueden dar la impresión de que algo es verdadero cuando en realidad no lo es entonces ok entonces tenemos esto aquí encontramos el contraejemplo entonces aquí la situación sería en que esto es falso en este caso de arriba era verdadero y aquí está la demostración y en este caso pues era falso y el contraejemplo es este en el examen solo vamos a tener que poner el contraejemplo así como este solo un contraejemplo y escribir falso o hay que agregar más no aquí lo que habría falta agregar es que para estos valores se tiene que a divide a b más c pero a no divide a b ni a no divide a c eso sería lo único que habría que agregar para que estuviese completo ah ok sí porque que estén los números ahí no nos dice nada pero ya cuando decimos que cumplen mi hipótesis pues no cumplen mi conclusión ahí sí ya es el contraejemplo como tal ok ok permítame ok entonces vamos a hacer una cosa voy a darles una pequeña parte de teoría dentro de este ejercicio y eso es algo que no es tan complejo son solamente una serie de criterios que son llamados criterios de divisibilidad son criterios que no son nada complicados y que sirven para determinar rápidamente si números muy grandes son divisibles entre otros divisibilidad entonces voy a darle lo más sencillo más que todo entre dos entonces si su último dígito es cero dos cuatro seis u ocho si el último dígito de un número es cero dos cuatro seis u ocho entonces es divisible entre dos esos son criterios que es sumamente rápido de o que nos ayuda mucho a ahorrar un problema voy a escribir aquí veintisiete números número con veintisiete dígitos y luego agregarle un veintiocho y que al final sea seis y ustedes rápido menos de un segundo inclusive deben de detectar que es un número par solo por el último dígito no importa cuántos haya escrito haya yo escrito antes ahora divisibilidad entre tres si la suma de los dígitos es múltiplo de tres o es divisible entre tres entonces aquí yo igual puedo colocar un número de varias cifras por ejemplo puedo colocar el siguiente y este número es múltiplo de tres ¿por qué? bueno sumemos las cifras tengo tres más siete son diez diecinueve veintiuno veintiuno veintidós veintisiete y treinta y tres cuarenta y cuarenta y cuatro cuarenta y cinco entonces la suma de los dígitos es cuarenta y cinco y bueno de repente alguien podría decir pero yo ¿cómo sé si ese cuarenta y cinco es múltiplo de tres? ok de hecho se puede aplicar exactamente lo mismo este cuarenta y cinco si le sumamos los dígitos es cuatro más cinco la suma de los dígitos es nueve y ya con nueve pues ya y si no hay dudas de que nueve es múltiplo de tres así que si yo le pongo un número todavía más grande usted puede aplicar varias veces el criterio de divisibilidad por tres puede sumar las cifras y si lo que quedó todavía es muy grande puede sumar las cifras de lo que de lo que le quedó y así hasta que usted logre divisar que es múltiplo de tres o que no ok entonces vean que hay una cosa interesante y es que este criterio de divisibilidad por tres me permitiría a mí por ejemplo agregar un cero en cualquier parte del número y seguiría siendo múltiplo de tres no importa si lo agrego al final o aquí o lo agrego acá o lo agrego aquí o lo agrego acá no importa incluso todo este número nuevo que quedó sigue siendo múltiplo de tres porque no he alterado la suma de las cifras entonces es interesante hay hay razones hay demostraciones detrás de todas estas teoremas pero no vamos a hacer tanto énfasis entre cinco entre cinco pues sería si el último dígito cinco cero ahora aquí no puse el de cuatro porque en sí el de cuatro bueno podría colocarlo de hecho no lo puse porque no es número primo pero sí podría colocarlo un criterio de divisibilidad entre cuatro es que las últimas dos cifras o los últimos dos dígitos sean múltiplo de cuatro o sea que de todo este si yo tomara por ejemplo todo este número de nuevo y quisiera ver si es múltiplo de cuatro ignoro todo lo que está a la derecha de esa línea perdón a la izquierda todas estas cifras de aquí no me interesan para saber si es múltiplo de cuatro solo me interesa estas últimas dos y cuarenta y uno no es múltiplo de cuatro así que todo este número tampoco aquí obviamente si afectaría el hecho de introducir un cero en esta posición porque ya la última cifra no sería cuarenta y uno sería cero uno entonces ya cambiaría el número el criterio como tal seguiría sin ser múltiplo de cuatro pero ya no sería por la misma razón entonces ahí hay que tener cuidado no en todos los criterios se pueden agregar números así por todos lados ahora el criterio de divisibilidad entre seis ese no lo voy a colocar porque simplemente que sea divisible entre dos y entre tres el de siete que es un poquito más elaborado y creo que hasta ahí vamos a dejarlo es el de siete y un par más entre siete el criterio aquí consiste en se toma la última cifra y se le quita el número a lo restante o sea lo que quedó al quitarle la cifra le restamos el doble de la cifra quitada esto debe ser múltiplo de siete es parecido al de tres en el sentido de que pueden repetirlo numerosas veces hasta que estemos seguros si sí o si no y de hecho pues vamos a tomar ese mismo número de arriba pero sin los ceros para no no tardarnos tanto de hecho mejor solamente voy a agarrar los últimos cuatro si yo agarro seis mil setecientas cuarenta y uno para ver si es múltiplo de siete lo que haría sería quitar la última cifra multiplicarla por dos queda dos este dos se lo resto a este número a lo que me quedó me quedan seiscientos setenta y dos ese número perdón aquí seiscientos setenta y dos este número debería de ser el múltiplo de siete para que el original lo fuese pero si aquí todavía de repente tenemos dudas así que podemos hacer lo mismo quitamos la última cifra la multiplicamos por dos nos dan cuatro y se lo restamos aquí ese cuatro aquí nos queda sesenta y tres sesenta y tres ya tenemos la seguridad de que es un múltiplo de siete porque es siete por nueve pero aún así si no si no quisiésemos o si tuviésemos dudas podemos multiplicar por dos restarlo aquí y da cero y cero si va a ser múltiplo de siete cero es múltiplo de todo número entonces seis mil cuatro sietecientos cuarenta y uno es múltiplo de siete hay criterios muy parecidos al de siete para trece diecisiete y diecinueve pero eso ya yo dejo para que ustedes lo puedan investigar si lo desean el solo vamos a ver dos adicionales que es el de nueve el de diez no no creo que haga falta darlo verdad el de diez simplemente si termina en cero pues sea múltiplo de diez el de nueve es parecido al de tres la suma de los dígitos debe ser múltiplo de nueve o sea que este número de acá arriba además de ser múltiplo de tres es múltiplo de nueve porque cuarenta y cinco es múltiplo de nueve y nueve también es múltiplo de nueve y al igual que el de tres se puede estar repitiendo entonces este número de aquí también es múltiplo de nueve y aquí al igual que el de tres no importa si se agregan cero en medio o en cualquier lado el último va a ser el de once este once es un poquito más elaborado porque es la suma alternada de los dígitos debe ser múltiplo de once y a qué se refiere con suma alternada pues que nosotros vamos a tomar una cifra luego le vamos a restar la siguiente luego le vamos a sumar la que sigue a esa luego le vamos a restar la cuarta cifra luego le vamos a a sumar y así van sumando y restando así de forma alternada y hasta y cuando terminemos lo que nos tiene que quedar es un múltiplo de once por ejemplo si agarramos este número de arriba el que probamos para siete seis mil setecientos cuarenta y uno entonces para ver si es divisible entre once y empezamos por cualquier lado izquierda derecha no hay problema tomo seis le resto siete le sumo cuatro le resto uno esto da menos uno más cuatro son tres menos uno son dos no es múltiplo de once y como el dos no es múltiplo de once entonces tampoco este número ese sería el criterio del once entonces eso pues se los comento porque aparece también en unos ejercicios del libro en el cual les pide ver si es y si unos números son divisibles entre tres cuatro cinco y nueve hay un criterio de divisibilidad para ocho que es parecido al de cuatro pero en lugar de dos cifras son tres y que creen el criterio de dieciséis es que en lugar de dos cifras son cuatro y el de treinta y dos son cinco cifras y así para las potencias de dos va en ese en ese comportamiento pero bueno no creo que pongamos más de cuatro en todo caso el de ocho pero ya se los dije y bueno de esta sección lo único que faltaría es que practiquen esto que no es nada más algo de algo de cómo se llama de recordar de escuela que es la factorización en números primos practiquen un poco cómo hacer esas factorizaciones la única pregunta que creo que merece la pena que revisemos ahorita es esta cuántos ceros hay al final del número cuatro a la ocho por perdón cuarenta y cinco a la ocho por ochenta y ocho a la cinco definitivamente esto no es algo que vayan a hacer en calculadora de hecho no creo que sea posible estoy probando ahorita aunque creo que no estoy mostrando la calculadora pero estoy probando pero creo que no no es posible siquiera bueno sí estos números todavía es posible pero incluso se pueden subir un poquito más le pongo aquí un un uno por ejemplo y ya ya cambia pero si este todavía se puede hacer en calculadora no en todas pero por ejemplo en las calculadoras la Casio en esa ya no se puede hacer porque no tenemos información de las últimas cifras conocemos las primeras pero no las últimas entonces cuántos ceros podemos encontrar al final de este número entonces la respuesta no es compleja de hecho el mismo libro da una sugerencia sugerencia y es que cómo surgen esos ceros los ceros surgen de un 2 por 5 entonces cómo puedo averiguar cuántos ceros hay al final de aquí bueno voy a escribir la la factorización en forma estandarizada de esto de aquí digo de forma estandarizada para asegurar que tenemos la misma y que no hay problema con el orden de este número y ver cuántas combinaciones así en tipo de 2 por 5 puedo hacer entonces vamos a ver tengo 45 a la 8 por 88 a la 5 45 esto lo podemos escribir como 9 por 5 verdad pero 9 es 3 a la 2 por 5 todo esto elevado a la 8 y 88 se puede escribir como 8 por 11 pero 8 es 2 a la 3 y ahora pues tenemos que recordar un poquito las propiedades de potencia verdad y pues me quedaría 3 hasta 16 por 5 a la 8 por 2 a la 15 por 11 a la 5 y para escribirlo en forma estandarizada iría el 2 de primero luego el 3 luego el 5 y luego el 11 ok ahora ¿cuántas formas puedo armar estas parejas de aquí de 2 por 5 entonces como para formar un 10 para formar un 10 ya con esto terminamos formar un 10 necesitamos un 2 y un 5 entonces habrían 8 ceros al final ¿por qué 8? ah porque en sí es el exponente más pequeño entre el de 2 y el de 5 porque aquí a todos estos 5 les puedo asignar uno lo puedo multiplicar con uno de estos 2 me van a quedar unos cuantos 2 sobrando me van a quedar 7 2 multiplicándose ahí pero ya no me voy a tener más 5 así que no importa así sólo ocuparía ver cuál es el menor y si fuese al revés que los 2 tuviesen 8 y los 5 tuviesen 15 es exactamente lo mismo porque aunque tengo menos 2 en ese caso hipotético pero igual necesito la misma cantidad de 2 y de 5 entonces para ver cuántos ceros es al final de este número pues hay que ver cuál es el exponente más pequeño entre el de 5 y el de 2 entonces si hay sienten que de repente hay un poquito de problemas con estos exponentes y factorizaciones eso ya más que todo cuestión de práctica igual si hay alguna pregunta en este ejercicio me la pueden hacer ahorita antes de que terminemos entonces siempre tenemos que buscar para esos casos que quede algún 2 por 5 mediante una factorización sí y lo ideal es dejarlo expresado como en forma factorizada estándar bueno entonces vamos a ir 3 a la 16 que se hizo así no solo fue que le puse 15 gracias gracias esta clase la va a subir también el anterior no me sale fíjese voy a revisar porque si la subí a YouTube pero voy a revisar que esté el enlace en el campus sí está bien bueno entonces vamos a quedar aquí y tengan feliz tarde mañana creo que voy a asignar simplemente uno la siguiente parte de video correspondería a sección 4.4 y 4.5 ok perfecto gracias listo buenas tardes